Ustedes se han encontrado en una situación relacionada con el agua que les ha marcado más en su vida. Yo soy de Mendoza, que básicamente es un desierto, pero estamos al lado de la cordillera y todo el agua que tenemos viene de los deshielos. Ese es el agua en la que nosotros vivimos durante todo el año. Y nada, he sido testigo de cómo ha ido disminuyendo y es muy, muy triste. En mi provincia, antes era por épocas, existía como una especie de emergencia hídrica y ahora estamos viviendo en una emergencia hídrica constantemente. He tenido que vivir en ciertas partes de Perú, también en el extranjero, por el trabajo de mi padre. Es marino, retirado y tuvo 35 años de servicio en la marina. Entonces, cuando yo era chiquito, siempre crecía viendo la forma en la que el mar trabaja junto al hombre para crear los barcos, barcos que después mi papá, cuando se fue a vivir a Iquitos dos años y yo me fui a vivir con él en la Amazonía, los llevaban al Amazonas y los utilizaban para brindar ayuda a las comunidades indígenas con la beneficiencia de la marina, que se llama Estela Maris. Siempre hacíamos mucha ayuda social de llevar principalmente agua potable a estos sitios a donde íbamos a lo largo de todo Perú. Nosotros llegamos a esta comunidad, no tenían agua potable. Nos dimos cuenta de que esta comunidad, al haber tenido una conexión muy fuerte con la naturaleza, la comprendieron a tal grado que encontraron un árbol que al cortarlo y al aplastarlo con un mortero o algo, no me acuerdo exactamente lo que hacían para aplastarlo, pero ese árbol tenía, era más agua que árbol. Entonces, al aplastarlo, después el agua la licuaban y esa agua era completamente potable. Con eso uno se da cuenta que hay mucho conocimiento alrededor del mundo de los pueblos indígenas que nos pueden enseñar, nos puede enseñar justamente esta relación con la naturaleza que en la naturaleza hay todo lo que necesitamos y sabemos cómo usarlo de manera sostenible. En Madagascar, por ejemplo, hablando de árboles, hay el baobab. Si ustedes saben lo que es, es una planta, no es un árbol. Y lo que hacen en ciertas regiones es que hacen un hueco dentro del árbol con una ventanita y lo llenan de agua para la temporada de sequía. Y el árbol dentro no muere. Y ahí adentro el agua está limpia porque está filtrada con justamente este, bueno, el corazón del árbol, vamos a decir. Así que para mí, siempre mirando la naturaleza, los pueblos indígenas, el conocimiento de antes, podemos aprender algo para nosotros hoy día y ojalá podemos aplicarlo a los problemas que tenemos. No. No. Gracias por ver el video.